Muy buenos días, mi nombre es Marina Banea, soy la coordinadora del Centro de Desarrollo Infantil Mi Dulce Chocoyito. El CDI Mi Dulce Chocoyito fue inaugurado el 29 de mayo del 2015. El objetivo de este centro está dirigido a las madres solteras del municipio para que tengan un lugar digno y seguro donde dejar a sus niños y ellas puedan trabajar y llevar el sustento de la familia. Este es uno más de los programas de nuestro buen gobierno de unidad y reconciliación como son los CDI que se han promovido en todos los municipios del país. En la actualidad contamos con una matrícula de 30 niños. En el centro se le brinda la alimentación y el aseo personal que es proporcionado por la alcaldía de Ticuantepe. Trabajamos en coordinación con las diferentes instituciones, MINSA, MINET y el Ministerio de la Familia. Mi nombre es Ana Bendaña, soy la encargada del área maternana. Trabajo con un grupo pequeño de 10 niños. Es mi segundo año estar aquí con ellos. Realmente me he enamorado de este trabajo. Considero a cada niño parte de mi vida. Gracias. Gracias.